La que tiende el mantel interminable En cada esquina del mantel un hijo Ese hijo que vuelve en navidades O en el último día de los años La que tiene siempre una sonrisa Una caricia aun siendo ya un hombre Y en el atrio de su alma siempre tiene La mayor devoción para sus hijos Así es de mi madre provinciana La de ternura en la mirada La que leyendo aquella carta El corazón se le agiganta La que le pide a Dios rezando Que ponga luz en mi camino La que me espera allá en mi pueblo Esa es mamá Para todas las mamás Un aplauso bien fuerte Hola soy Emilio Morales Y quiero un cariño enorme A toda la gente de Catamarca A toda la gente del país Y bueno El poncho para mi es nuestra fiesta Más importante Donde Catamarca Le abre la puerta al país Y le da la posibilidad Que nos conozcan como somos Con nuestra tonada Con nuestros paisajes Con nuestra gente Y fundamentalmente Con nuestra cultura Con nuestra música Con nuestro canto Así que un cariño enorme Para toda la gente Este es mi último disco Sos todo eso y mucho más Así que a la gente Ya vamos a estar difundiendo por ahí La que tiene siempre una sonrisa Una caricia Aun siendo ya un hombre Y en el atrio de su alma Siempre tiene La mayor devoción para sus hijos Así es de mi madre provinciana La de ternura En la mirada La que leyendo Aquella carta El corazón Se le agiganta La que le pide A Dios rezando Que ponga luz En mi camino La que me espera Allá en Catamarca Esa es mamá 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 Este tema es dedicado Para todas las mujeres indecisas Que nos tienen de aquí para allá Sufriendo Que nos dicen siempre Que sí Que no Que sí Que mañana Tal vez Tu amor Te lo digo después Que esta noche No puedo Que sí Que no Que sí Te lo vuelvo A decir Escucha bien Que querer solo es Entradita del pueblo No se escucha la manita ¡Takirari! No se escucha la mano Yo voy a levantar Yo sé que voy a llegar A conquistarte algún día Porque mis ganas de amar Nunca se dan por vencidas No se me van a morir Las esperanzas adentro Por más que sea tu amor Una entradita de vuelo arriba Me gusta hacerte desear Como un floncita en el gajo Cuando quieras acordar Vas a caer en mis brazos Y entonces tu dulce voz Con su perfume atrás de mí Ya no dirá nunca más Eso que tanto Te hacía sufrir Y dice Que sí Que no Que sí Que mañana Tal vez Tu amor Te lo digo Después Que esta noche No puedo Que sí Que no Que sí Te lo vuelvo A decir Escucha bien Tu querer solo es Entradita del pueblo Se queda la percusión sonando Y quiero escuchar las palmas De todo bien al río Y a ver No dejo por la mitad Bien fuerte Lo que persigue en los sueños Porque el amor O se da O se hace espina en el pecho No se me van a morir Las esperanzas adentro Por más que sea tu amor Una entradita de vuelo arriba Te gusta hacerte desear Como un floncita en el gajo Cuando quieras acordar Vas a caer en mis brazos Entonces tu dulce voz Con su perfume Aparece en mí Ya no dirá nunca más Eso que tanto Decía sufrir Que sí Que no Que sí Que mañana Tal vez Tu amor Me des Te lo digo Después Que esta noche No puedo Que sí Que no Que sí Te lo vuelvo A decir Escucha bien Tu querer solo es Entradita de pueblo Otra vez No te escuches Vamos a levantar Casabarca Estas fiestas del pocho Número 40 Para respetarlas La mejor línea Quiero escucharlo a todas Que no pasa A ver la energía De la manita Juntos Que sí Que no Que sí Que mañana Tal vez Tu amor Me des Te lo digo Después Que esta noche No puedo Que sí Que no Que sí Que lo vuelvo A decir Escucha bien Tu querer Solo es Entradita de pueblo